Baila 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 llana, prenda de mi corazón, chinacho, la chicla llana, prenda de mi corazón, toma, con su pañuelito al viento, y su encaje fina seda, y su encaje fina seda, paseaba mi tonderana, de la plaza de Alameda, paseaba mi tonderana, de la plaza de Alameda. Que ha sido en mi tonderana, que no baile por mi vera, con su paso y garbofino, Ay, batiendo la cadera Dale, 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 tondera Que así no le daño, muero Qué linda mi chiclayana Cuando un golpe se tondera Dale, 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 tondera Golpe, golpe se tondero Ay, dale, mi chiclayana Que así no le daño, muero ¡Eso! ¡Dim, aperte! ¡Así es! ¡Ja! Sí, 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 sí Que así da mi tondera Que no viene por mi vera Con su paso y garbo fino Batiendo la cadera Ay, dale, 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 tondera ¡Oba! Que así no le daño, muero Qué linda mi chiclayana Cuando un golpe se tondero Dale, 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 tondera Golpe, golpe se tondero Ay, dale, mi chiclayana Que así no le daño, muero ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!